El avance de las tropas rusas ha obligado a los habitantes de Kupyansk a abandonar sus casas. El ejército ruso ha avanzado tres kilómetros en los últimos días. Los bombardeos en esta ciudad, situada en la línea del frente, son continuos. Han destrozado todos los edificios de la población. Durante la madrugada del jueves se ordenaba la evacuación inmediata, pero será hoy cuando comenzará la asistencia a los evacuados. El lunes esta ciudad de 26.000 habitantes debe estar completamente evacuada. Mientras tanto, en el sur del país, la ciudad de Zaporilla se recupera del último ataque ruso en el que fallecieron tres personas, entre ellas estas dos niñas de 19 y 21 años que cantaban en las calles cerca de la zona que sacudió el bombardeo.